Hola, espero que estés bien, que están bien. Voy a explicar aquí con la primera lección del libro Menschen en 10 minutos y trato de acabar con dos páginas. Así que tenemos arriba palabras. Lo voy a decir y explicar. Hello, hello. El ha, nos decimos ha. En español el ha no tiene sentido. Hello, hola. Guten Tag. Guten Tag. Buen día. O buenos días. Guten Morgen. Guten Morgen. Buena mañana. Guten Abend. Guten Abend. Buena tarde. En la tarde decimos de bajar el sol. De bajar el sol decimos Guten Abend. Y si vemos en la otra página las otras palabras. Gute Nacht. Buena noche. Y eso decimos antes de dormir. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Vamos al ejercicio 3. Ich komme aus Mexiko. Vengo. Yo vengo de México. De México. Leamos solo las oraciones. Woher kommst du? Aus Spanien. De donde vienes? De España. No. 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 Ich komme aus Mexiko. Yo vengo de México. Du kommst aus Deutschland. Du vienes de Alemania. Aus der Schweiz. De Switzerland. Ich komme aus Österreich. Yo vengo de Austria. Ahora en el B. Ahora en el B. Abajo. Tenemos que poner las cosas que faltan del verbo. Woher kommst du? Así que cuando está el verbo con tú ponemos el ST atrás. Woher kommst du? Cuando tenemos el ISH. Ich komme aus Mexiko. Ponemos el E. Solo. Kommst du? Ich komme aus Mexiko. Eso es lo primero que vamos a aprender. ISH du? Yo du? Cuando decimos ISH ponemos el verbo E. Cuando decimos DU ponemos atrás del verbo ESTE. ISH. En la izquierda. Tenemos una caja. Que dice. Aus Deutschland. De Alemania. Spanien. Spania. Wien. Vienma. Y abajo aus der Schweiz. De Suiza. Aus der Türkei. De Turquia. Aus dem Iran. De Iran. Porque tenemos arriba solo Deutschland. Y abajo der Schweiz. Primero el DER. DEM es artículo. Y en Alemania no podemos decir DER Deutschland. Oda DI Deutschland. Oda DAS Deutschland. Tenemos tres artículos en alemán. DER. DI. DAS. Para Alemania. Spania. Vienma. Y la mayoría de los países nos decimos... No ponemos un artículo. Solo con por ejemplo Schweiz. Türkei. Iran. Decimos DI Schweiz. DI Türkei. De Iran. Aquí tenemos por ejemplo Irán. En el ejercicio 4. Irán. Österreich. Austria. Austria. Así que Austria también no tiene artículo. Spanien. España. Frankreich. Franza. También no tiene artículo. Decimos por ejemplo Ich komme aus Frankreich. Türkei. Die Türkei. Tenemos por ejemplo también Colombia. Kolumbien. No tiene artículo. Bueno. Todos de Latinoamérica no tienen artículo. Perú. Ecuador. Decimos México. También. Ahora leamos solo las oraciones de ejercicio 5. Wie geht's? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Gut. Danke. Bien. Gracias. Und wie geht's Ihnen? ¿Y cómo está usted? El usted es el formal para gente grande. Auch gut. También bien. Das ist Paco. Eso es Paco. Guten Tag, Frau Vachter. Buenos días, señora Wachter. ¿De dónde viene usted? Esa es la pregunta de Frau Wachter. Señora Wachter. ¿De dónde viene usted? Él viene de México. Auf Wiedersehen, Herr Rodríguez. Hasta luego, señor Rodríguez. Tratemos a acabar con la otra página. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué dice Frau Wachter? ¿Qué dice señora Wachter? Completalo. ¿Nicol? ¿De dónde vienes? ¿De España? Frau Wachter. ¿Rodríguez? ¿Qué vamos a poner aquí? Usamos el... ¿De dónde vienes? ¿Usted? ¿Wher? ¿Cómo en sí? ¿Cómo en sí? En la izquierda tenemos gramática. Así que tenemos... Du y sí. Du y sí. El sí, el usted para quien hablas es grande con capital. Sí. Pero el sí ella o ellas es pequeño. Du comst. Du heist. Sie kommen, sie heißen Heißen, yani llamas Te llamas Alejandro, por ejemplo Así que el sie es formular Para personas que no conoces O si quieres usar el nombre de la familia Y el du Para amigos, personas que conoces Así que vamos al ejercicio 7 Leamos solo las oraciones Wie geht's? Como estás? Wie geht es Ihnen? Como está usted? Wie geht es dir? Como estás tú? La responda, puedes decir Sehr gut, danke Muy bien, gracias Gut, danke Bien, gracias Auch gut También bien Es geht Más o menos Funciona Nicht so gut No es bien En la izquierda tenemos también El du Cuando usamos el du Puedes decir Wie geht's O Wie geht es dir Los dos Cuando usted Usa usted Wie geht's también Oder Wie geht es Ihnen? Como está usted Así que acabamos aquí Y... Ciao Tchau Tchau Gracias.